Música Música No te cuento nada Pero cuento todo ¡Agachate! Estamos de vuelta en Minecraft y... Bienvenidos a un nuevo capitulín de mundo chiquito Esa serie donde no maltratamos animales Los capturamos y los dejamos ahí para siempre Toma, para que comas, le he visto Toma Ramoncín Eso, Ramoncín Ay, iba a decir Lamoncín como los chinos Lamon Oye No se transforma, eh Es todo un locuelo este Lamoncín Mira, mira, mira Mira, 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 mira Bueno, da igual, a ver, voy a quitarte esta mierda Que hemos dejado aquí Chinchetto, has quitado Un trozo de suelo Sí Va a desaparecer, tío Va a desaparecer... ¡Eh! Se acaba de meter en una roca No sé en cual No, 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 no rompas, no rompas, no rompas, no rompas Esta es, esta Para, 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 para Minecraft Monster Egg, Minecraft es esta de aquí Diciendo, la que me ha costado picar ¿Pero por qué lo haces con que te cueste picar? Si la miras te dice Minecraft Monster Egg Con F3 Joder, chaval, en serio ¿Me quieres dejar a mí tapar las cositas de la Preston? ¿Eh? Si es tan amable A por un cartel Aquí ya hace Ramoncín El de pista Petepólico Gran músico, mejor director de los guys Espera un momento, le vamos a poner una tumba digna Podemos hacer... Oye, ¿dónde cogemos Sandstone? Como Sandstone La Sandstone se hace con... Con arena Haces 4 arena y... Pones 4 arena y se hace una... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está Jocado Apañado Bueno, pues esta... ¡Hala! Tío, ya hemos empezado a encerrar al pequeño Ramoncín Haz un cartel Eh, voy Homeway, man Haz un cartel y lo pones ahí todo a Petepólico, tío Que yo voy a terminar de hacer esto, por Dios Es lo que no tenemos Madera Madera... Ah, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Y he creado, he creado abajo Una pequeña zona donde coger madera siempre que nos haga falta Toma ¿Sabes? Aquí abajo, mira Ahí abajo, ¿ves? ¿Dónde podemos coger madera? ¿Dónde están esos árboles gigantes? Pues ahí Ostras ¿Cómo has hecho esos árboles gigantes? Pues he plantado saplings y van creciendo solas, chincheto ¡Aaah! 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 ¡Sos un mago! ¡Aaah! Me voy a hacer un hacha Me voy a hacer un hacha porque nos va a hacer falta chinchetazo ¿Has apañado la sala de encantamientos? No, ¿verdad? Estás pegado todo el capítulo y haces unos gilipollas con Ramoncín Míralo Madera, muy inmerso A ver... ¡Uy! No, 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 yo ahí abajo no bajo ¡Vamos a dormir! ¿Cling, cling? ¿Suena esqueloide? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde hay un esqueloide, tío? ¿Suena por ahí? Bueno, da igual ¡Vamos a dormir! ¡El tío Ramoncín, tío! El pequeño Ramoncín 1937, 2015 Gran lepisto Vamos a dormir Me cago en tal ¡Jol! ¿Qué te da encima mío? No me pongas el culo en la cara Que te estoy viendo, chincheto ¡Quítame el culo de la cara! ¡Quítame ese culo apeluchado de la cara, chincheto! ¡Quítame ese ano azul de mi cara, por favor! ¡Quítame ese ano azul de mi cara! ¡Venga! Es un ano azul de peluche, joder Pero sigue siendo un ano, ¿sabes? Azul, apeluchado, pero ano al fin y al cabo Con todas las cosas que tienen los anos Tú no tienes blanqueado, que tú lo tienes azul, si yo lo sé Azulado, azulado De hecho, me acuerdo de la cara que puso el médico O sea, el... El proctólogo El proctólogo cuando llegaste dijiste... Vengo a azularme Buenos días Se dijiste en Argentina además, ¿no? Sí, sí, sí Buenos días, vení a azularme el ano Digo, ¿cómo? ¿No viste? Que vienes a azularme el ano Yo me acuerdo que te acompañé Me tenía que aguantar la risa Digo, ¿cómo? Digo, pero vamos a ver Es que usted no ha entendido, doctor Este hombre Vino a azularse el ano Azul... azularse ¡Eh! Vino a azularse el ano Entonces, claro Es que un grano... Uy, un grano Ya no sé lo que... No sé lo que estoy diciendo, chincheto Sácame de aquí, por favor No sé lo que estoy diciendo No me voy a poder No me voy a poder Vale, una cosa te voy a decir Cosas muy malas pueden pasar Como te pongas el creativo en un mundo chiquito, chincheto Cosas muy malas Sobre todo... Sobre todo cuando has prometido Porque lo has prometido O sea, tú has puesto... Eh... Has cogido... Eh... Ah, peluche Lo has prometido ¿Sabes dónde he conseguido unas cantidades ingentes de peluche? Aparte en el mercado negro, ahora Negro no, mercado azul Ah, sí, aparte de eso ¿Dónde? En la capa 11, chincheto En la capa 11 Pues en la capa 13 Pues en la capa 11 encuentras más Te lo digo yo ¡Hijo puta! Escucha, llevo... 50 de peluche Madre mía Oye, chincheto, ¿te acuerdas que el año pasado? No En el 2014 Sí Ah, sí, 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 sí Eh... dije que iba a hacer... Un... un reto... De correr 10 kilómetros y que al final lo conseguí He pisado... Sí, sí, sí ¿Sabes lo que voy a hacer este año? Chincheto Este año Este año Media maratón ¡21 kilómetros, chincheto! Se me ha ido la pinza Ahora, te voy a decir una cosa Estoy siguiendo un plan de entrenamiento Que ya el tercer día me dice ¡Corre 15 kilómetros! Muy bien ¿Cómo? Sí, sí Como te lo digo, te lo cuento El tercer día de entrenamiento Ya me pone ¡Corre 15 kilómetros! Muy rico Efectivamente, muy rico Eso mismo... Eso mismo Dije yo Cuando vi el plan de entrenamiento Y dije ¡Ah, sí, muy rico! Pues nada, 15 kilómetros 15 kilómetros corriendo, chincheto En mi vida he corrido yo tanto ¿Y delante de la policía? Delante de la policía, sí Pero... quiero decir, por placer De hecho Pocas veces en mi vida He corrido yo por placer Siempre he corrido por necesidad Pues por eso Porque huía de la policía De algún... Violador escandinavo No sé Del Mercadona Del Seguridad del Mercadona Que no es como corre El del Mercadona de Utebo, chaval Es que... Es que lo sé, tío Les hacen un entrenamiento Poco menos que... Para SEALS ¿Para quién? Los SEALS ¿Eso qué coño es? Y toda esta madera que he tirado por el suelo Porque estoy aquí cortando los árboles ¿Qué? Ah, que estás en plan leñador ¡Claro! No querías madera Tú me has dicho ¡Quiero madera! Y yo he dicho ¿Quieres madera, chincheto? Pues yo te voy a dar madera Y lo que no está escrito O en Every Britain Lo que pasa es que, claro, esto... Aquí ha crecido un árbol muy grande, ¿sabes? ¿Sabes, no? Quiero que yo esté aquí abajo recogiendo los frutos de tu esfuerzo Sobre todo porque no sé si he cortado toda la madera de este Sí De este sí ¿Llegas? Sí ¡Yep! Hay que replantar, ¿eh? Una cosa muy importante que viene escrito en los cánones Que tú todo lo que cortes lo replantas Eso no se lo explicaron a Monica Lewinsky, ¿sabes? No fue Monica Lewinsky, fue Lorena Bobbitt Tenemos un amigo ahí No, 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 escúchame Escúchame, chincheto No quites... No quites... No pongo... No plantes así Hazme el favor de no plantar así Vaya mierda, chaval ¿La ha visto o no? Mira la montañita de frente a ti Eh, sí ¡Eh! Joder, ¿qué vas? Me estás viendo que estoy plantando con un... Escúchame, chincheto No plantes así Hazme el favor, tío Que luego es una mierda para cortar los árboles Replantaré Como me darán ¿Replanta bien aquí? Esa es la de la cuenca hidrográfica del Tajo ¡Claro! Tú eres con la mierda Tú eres el de la mierda Los riesgos laborales Pues yo sí, el de la mierda De plantar bien Vale, si es que no cuesta ningún trabajo, joder Buen pino bien plantado Efectivamente Chincheto Aparte, crecen mejor los árboles Crecen recogidicos Y luego es más fácil cortarlos Es verdad Es verdad ¿O no? ¿Eh? ¿Y sabes lo que nos haría bastante más ordenados en este momento? Pues tener aquí un cofre doble con toda la madera y cortemos ¿Verdad? ¿Vale? A ti te parece bien, ¿no? Sí Sí, sí Ese sí es como... Como dejado en paz ¿O qué? Sí Joder O sea, hay que decir no Oye, yo estoy replantando a tope, ¿eh? Sí, sí, ahí que sea grande Y lo sabes Lo que voy a hacer es tomar este agujerín Oye, macho, es que siempre nos pasa en un mundo chiquito Que no tenemos un sitio apetipórico donde poner la madera ¿Sabes? Primero que no tenemos... Normalmente no tenemos... Esto es la primera vez que lo hacemos, me parece ¿Sabes? Esto es la primera vez que lo hacemos Y claro, no tener los materiales Implica que de repente necesites y digas Divo ¿Sabes? Ya, porque... Ya sabes que... No voy a poder Y hasta aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que te has quedado callado? Madre mía Estoy mirando esta sapling a ver si me crece en la cara Estoy mirando esta sapling a ver si me crece en la cara Chincheto 2015 Igual Bueno, pues ya está, Chinchetín Aquí tenemos un buen... Un sitio apetipórico Ahora, lo único que falta, ¿sabes qué es? Crezca Sí, y sabes lo que hay que hacer para que crezca? Voy a por carbón, ya verás O sea, para que crezca de noche... ¿Tienes carbón, tú, por cierto? 8 Dame carbón No, 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 esta fila no, Chinchetín, esta fila no Quítala Dame carbón, porfa O unas antrochas en su defecto, me da igual ¿Bien? Eso es Unas antrochas, mira, te pones aquí esto Esto aquí Esto aquí Unas antrochas en medio Lo mantiene esto iluminado Incluso por la noche, que los árboles necesitan unas luces para crecer Lo que estaría mejor... No, 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 horizontalmente no Por filas no, solo por columnas Lo que estaría bien... Pues no, pues no, pues no te hizo tontería en el cuerpo, ni nada Oye, ¿tenemos... ¿tenemos semillas de calaboides? Ehhh... Creo que arriba, sí Porque lo que me molaría sería plantar unas calaboides Uy, va, mira, ya ha crecido uno Aquí Uy, chaval Es tan jodidamente feos ¿Dónde quieres plantar las calaboides? Aquí mismo Ahí, venga, voy para allá Vamos a plantar unas calaboides Y sustituimos las antrochas Por, eh... Calaboides con luz Eh... Bajo... O sea, a ras de suelo Y queda más bonito todavía Me estoy volviendo un maniático con las antrochas, eh Un poco pesado, sí No, no, pesado no, maniático Un poco pesado, sí No, pesado no, maniático Un poco pesado, sí No, pesado no, maniático Un pesadito sí está, sí No, me has mentido No tenemos semillas de calaboides Sí ¿Si coge yo calabazas? Pues no No hay ni calabazas, ni semillas ¿En qué cofre? Hay dos O están plantadas ¿Están plantadas? No, no están plantadas, ¿no? No Están plantadas seguro que no están Pues si no están plantadas, no hay ¡No! 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 ¡No hay, wey! De hecho no tenemos plantado ni patatas Solo, solo Pepe A ver, calabaza, 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 calabaza No hay, no hay calabazas Y las semillas, pues tampoco No tenemos ni melones Chincheto, vamos a buscar unas calabazas Las necesito, wey Venga, vámonos Si, si, si Calabazas, tío ¿Voy en el pantano, avión? En el pantano puede haber, eh A ver, vamos para allá ¡Al ataque, él! ¡A luego, Ramoncín! ¡Ay, Ramoncín! Luego te veo ¡Uy! A ver, que estoy... Madre mía El pantanete... El pantanete podría haber Pero tampoco lo tengo muy claro, eh Wepe Pero si yo vi... Que yo vi, tío Yo vi... Que pantana más bonita, tío ¿Tú has visto dónde? Pero claro, la viste pero la recogiste En ese caso, Chincheto Es como el que tiene ganas de cagar y no va a cagar ¿Sabes o no? ¡Au! En el ojo A lo mejor allí Es que si te digo la verdad, no sé dónde salen las calabazas, eh O sea, el bioma, no lo tengo claro Porque yo he visto calabazas en plains, he visto en pantanos, he visto también en montañas, he visto en selva En selva lo que hay son sandías, eso sí Todo el mundo le llama melones, pero son saldías Hoy saldías Saldébas Son saldébas fuertes Pero porque... En inglés se dice... Melon y watermelon ¿Watermelon? ¿Watermelon? Watermelon 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 Bueno, sería ya un andaluz inglés Watermelon 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 A ver No veo calaboides, Chincheto Nos has engañado a todos como chinos Si, si Que hay por aquí, que mentiroso Se pone el creativo Y coge las clavezas ¿Cómo, cómo, cómo, qué has dicho? ¿Eh? Nada No, no, yo no, yo no me voy a poner el creativo Yo, yo, ya te digo yo Que no me pongo yo el creativo Chincheto, si yo nunca me pongo el creativo, si eres tú el que está todo el día en creativo Aquí en Mundo Chiquito Eres tú, Chincheto, el envenenador Nunca vas El envenenador Estuve en un bioma de planes ¿Qué? Allí hay calabazas Y dijiste tú, vente a casa Y no fui a cogerlas Ahora será culpa mía No, será culpa mía Lo que tengo que recordar es dónde estaba yo Cuando eso sucedió Que estabas cerca del bioma de Marcilla Ya fue en Marcilla Uy Pues escúchame Estoy en un bioma de setas de estas gigantes No he encontrado Es en un bioma de Birch Forest Yo es que no sé, macho Porque me fío de un peluche borracho, tío Siempre pasa igual Es por aquí Y yo lo vi Voy a empoder Y luego esto mentira Me ha visto una mierda Vamos a coger unas setas Me caso, me caso Coge unas setas para hacer las gigantes Con tres, de momento me vale No, no, si yo voy buscando calabezas Tiene que haber Calabezas He hecho calabezas No, calabazas Calabazas Calabez que me... Madre mía Agotas Tío, aparezco a tu lado Alex y Cristina, tío Que, que, que Todos los mejores grupos se disolvieron Hoy Yo cuando Alex y Cristina dijeron que se disolvían Dije, no me lo puedo creer Yo pensé de exactamente una mañana de ácido sulfúrico o algo Chincheto No hay Una puta calabaza en todo este mapa Si hay, si, si hay No hay Busca, search No, no, hay searching Hay searching, hay searching Hay searching Pero que no hay Que no hay Lo que hay es un montón de puns Un montón de esqueloides Un montón de gente mala Pero calaboides No hay ni una Así que no Así sí que no me equivoco, calaboides Lo digo mal Y no me equivoco Lo intento decir bien Y me sale Pues cualquier otra mierda Guap Aquí está ardiendo un bosque entero ¡Aaah! Debe haber una piscina de lava cerca, güey Que no, Chincheto Aparte de haber un montón de árboles aquí No me voy a poder Tío, me he tenido que encerrar ahora mismo Para chin ¿Por qué? Porque me mató un esqueloide Madre de amor hermoso Aquí hay un montón de caballos Si tuviera una cuerda Me los llevaría Si tuviera una cuerda Y si tuviera A lo mejor allí calabezas Uy, calabazas Calaboides Lo que sea ¿Cómo se llamen? ¡Joder! No sé dónde están, Chincheto Oye, si tuviera un bosque de setas también Ah, pues yo creo que vas por detrás de mí ¿Sabes? O sea, creo que vas justo ¡Rapa! Esto es un bioma de flores Florecicas pequeñas Aquí hay una calabazas Por aquí A ver, por aquí Si yo sé más o menos ¿Dónde puede haber? ¿Las coordenadas de casa las tienes apuntadas? Eh... Pues claro que no ¿Tú me has visto con cara de apuntar coordenadas a mí? ¿Yo? ¿Apuntar coordenadas? ¿De qué? ¿De cuándo? ¿De cuándo apunto yo coordenadas? ¿De dónde? ¿De dónde? Y luego Chincheto Me acaban de traer Un pincho de tortilla ¡Ostras, chaval! Con pimiento ¡Oye, Chincheto! ¡Eh! Madre mía ¿Y esto qué? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Camembert? ¿Bri con bermelada? ¿Bri con bermelada? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos Live favoritos, comentáis Que me voy a comer el pincho ¿Qué? ¿Qué niño va a comer el pincho? Oye No, además que ya Que ya Llevamos Llevamos de Marcilla Ahora mismo Llevamos 20 minutos, además ¡Ay, Chincheto! ¡Oh, qué almuerzo me han traído! ¡Chincheto! ¡Hala! El vermú ¡Bermú! ¡Bermú, Ramón! ¡Bermú, Ramón! ¡Bermú, Ramón! Que no sé No sé No sé Aquí no hay Aquí no hay Calabezas, Chincheto Calabazas Como se llamen Quédate con idea, tío Coge la del creativo No, unas huevos Unas huevo Mira Se pone nervioso ¿Os habéis fijado, no? Se pone nervioso Ese es el síndrome de abstinencia del creativo Se pone nervioso Y no sabe Y no sabe ni hablar bien ¡Yes! ¡Nice! Madre mía Bueno, oye El que haya llegado al final de este capítulo Que ponga Que ponga en los comentarios A Petekan Y ya está ¡Hala! A Petekan A Petekan A Petekan Oye, pues ya está Chincheto, yo me quedo aquí Sí, porque No veo calabezas por ningún lado En el siguiente capítulo Seguiremos explorando Haciendo el gilipop Y ya está Sí, acabarán apareciendo Luego, para volver a casa Nos matamos y ya está Ah, no, no podemos Game road Game road 1 ¡Hala! ¡Hasta luego! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEEH Ha Gracias por ver el video.